Hola, bienvenido a este nuevo video, solo les digo que hoy entra un nuevo integrante a la familia. Toge Palito, hola. Oye espera, si yo tengo tu voz, entonces que voz tienes tu? Buena pregunta, supongo que deberé cambiar de voz. You need to hang up that computer call. Come over here and kiss me on my hot mouth. I'm feeling romantical.